Y yo que hace ayer solo fui un holgazán Hoy soy guardián de sus sueños y amor La quiero morir Puedes destrozar todo aquello que ve Porque ella da un soplo y lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conoces bien Cada guerra, cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida De la vida Y del amor también La quiero morir La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un nido de cera que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero morir Oh, 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 oh Conoces bien Oh, oh, oh Caguera Calería Cada ser Caguera Cada ser Conoces bien Caguera De la vida y del amor también La que la quiero, la que la quiero Yeah